Música La diez cárcel no está mal Liado por robo salvajes Regresando al estado feral No puede superar una noche de lluvia para no regresar Haciendo mucho más peligro, no hay más guardar La sombra persigue su lujo, se cubre de oscuridad La regla de nuestra mar Liado por robo salvajes Regresando al estado feral Haciendo, hurbo salvajes ¡Suscríbete al canal!